¿Qué tal gente? Muy buenas a todos. Bienvenidos a Civilization 3 y al escenario de la expansión de Roma, pero en este caso encarnando a los griegos o a los macedonios, como les quieran llamar. Ok, vamos a continuar. A ver, estábamos atacando a los persas, le habíamos tomado la ciudad de Ansira. ¿Quedaba bajar a Iconio o tomar Sínope? Y yo estoy ahí en esa disyuntiva. En realidad estábamos más que nada centrando nuestros esfuerzos sobre Sínope, pero el problema es que... a ver... El problema con Sínope es que es la región alrededor... Esperen que esto camine, ahí está. Uy, vienen inmortales. A ver, tomar Ansira va a ser imposible. Hay un montón de salados pertrechados, la ciudad tiene muros, es medio complicado. A menos que me maten un super ejército con tanques y aviones, pero no creo. Bien, avanza el mapa del territorio de los Esitas. 40 de oro por su mapa. Vamos a aceptar. Bien, bueno, al menos podemos saber dónde están los Esitas. No estaría mal aliarse con ellos. ¿Por qué? Básicamente porque ellos después bajan y podrían empezar a atacar a los persas. El tema es que, claro, tienen una región bastante amplia. No sé qué hacer. Resto y un medio perdido también. A ver, tenemos acá soldados pertrechados. Vamos a activar a todos los soplitas. Vamos a activar a este y vamos a ir a Sínope directamente. El tema con Sínope es el terreno de alrededor. Está bastante bien pertrechado. Tiene un muelle. O sea, yo no sé bien qué me puedo encontrar acá. Lo que sí veo es que no está amurallado. Así que me quedo tranquilo de que defensas, como lo que llamamos defensa, defensa no tienen. Al menos hasta que la explore. Por ahora, lo que he visto, no hay demasiado problema en tomarla. Mi problema es ahora la defensa de Ansira y si es que se me cuelan los persas por lo que sería la zona de Partia y Tracia, acá en plena Turquía. Así que tratemos de proteger lo que es Bizancia y todo lo importante. Acá se ha colado un lancero de nivel 4. Tenemos acá Alejandro y un arquero. Bueno, esto hay que moverlo acá y proteger la ciudad de Sardis. Mileto se puede proteger, creo. Tiene dos soplitas. Tiene un soplito solo. Así que hay que tener cuidado con eso. Bien, tenemos una galera con un colono y un lancero. Bueno, esto lo íbamos a mandar acá a Chipre. Lo voy a hacer. Voy a enviar la galera a Chipre a ver si podemos capturar dicha zona. La verdad que es muy estratégico tener esa zona de por ahí. Comienza el avance persa sobre Ansira. Hay un avance de un inmortal sobre este Oplita. Debería ganar yo por defensa, pertrecho y Oplita, por su defensa. Esitia y Roma, una alianza contra Cartago. Esitia, los cartagineses, una guerra. Bien, debería ser como una coalición contra los persas. Vamos a poner acá el templo de Artemisa. Voy a esperar a que esto me dé turno. Bien, Oplitas por todos lados. Vamos a ir a la diplomacia. Vamos a ir con Roma. Vamos a proponerle un trato. Acuerdo diplomático. Alianza militar contra los persas. ¿Qué necesitáis para esto? Siete de oro por turno. La estrategia del mapamundi. Esto se lo podríamos... ¡Ah! No, quieren todo. No. No, no, no. Me parece demasiado. ¿Podría darle el derecho de paso? No. A ver, vamos a hacer una cosita. Vamos a poner derecho de paso. Y la alianza militar contra los persas. A ver, ¿qué necesitáis para esto? Claro, no. Me pide demasiado. No, no, no. Es demasiado. Podríamos probar con los egipcios. Creo que hay contacto con ellos. No, no hay contacto. Hacerlo con Cartago es una estupidez. Eso ya desde ya. Así que mejor no lo hacemos. Vamos a ir con Egipcia. Vamos a ir con ellos. Vamos a ir con... ¡Ay! No podemos hacer nada. De por sí tiene mucho vino. Es interesante eso, pero no. No, tampoco. No me interesa. Vamos a ir... A ver, tenemos a quién más. Roma, Egipto. ¡Ah! Sí, acá está Egipto. ¿Cómo no lo vi? Un trato contra... A ver, derecho de paso. ¿Aceptas el trato? Sí, claro que no. Sí, perfecto. Alianza militar contra los persas. ¿Qué quieres por esto? Vinos e hierro. Bueno, genial. Aceptamos. ¿Cuál hicieron entonces de macedonios y egipcios contra los persas? Eso me viene bien porque comenzaría a haber problemas en el sur. Deberían desviar recursos hacia el sur para evitar que los egipcios le tomen lo que es el levante. Y yo ya podría avanzarles sobre Iconio, Tarso, Sela y Sínope. El tema es la gran cantidad de inmortales que han sacado acá. Son profesionales, a diferencia de los míos, que si bien tengo un élite de primer pertrecho, la verdad es que preferiría estar un poco mejor preparado. Acá tenemos un doplita recién creado. Voy a mandarlo acá. Más que nada para proteger Mileto, que lo tengo en medio sin defender. Y el doplita de Bizancio hace a Sínope para, bueno, meter esfuerzo ahí. Lo que necesito, bueno, Diracchio. Diracchio lo voy a mandar acá. Acá a Corinto. Entonces directamente un contingente de doplitas. Y seguimos avanzando en Sínope. Entonces acá deberíamos ya tomar Sínope en breve. Más que nada para evitar que sigan sacando tropas de acá. Aunque fíjense que no hay nada. No está murallado siquiera. Un avance por este sector sería, pero quirúrgico. Para comenzar a eliminar la presencia persa en lo que sería Turquía. Así que me quedo tranquilo que seguramente esto va a salir bien. Espero. Espero no muy fuerme también, pero bueno. Bueno, bien. El oráculo en 10 turnos. El gran fuego en 14. Deberíamos desviar recursos acá. Acá va a ganar el inmortal. Me he descantado. Deberíamos seguir sacando soldados. Estos van a avanzar para emboscarme todo ese sector. Este es un oplita pertrechado en una montaña de nivel profesional contra un inmortal. Bien, claro. Era totalmente obvio que le iba a ganar, pero vieron cómo es el juego. Ahí está. Debería ganar el oplita de acá a la China. Es imposible ganar el inmortal. Ahí vamos. Bien. Me eliminan el hierro sabiendo que tengo un montón de asomas de hierro. Bien, formación militar lo estaba esperando. Vamos a ver en conjunto esto. Tenemos la caballería pesada. Podemos ir por la monarquía directamente. O el monoteísmo. Y sacar la iglesia que da caras felices. Más que nada para aumentar. Aunque la verdad que acá deberíamos ir por la construcción. Y las matemáticas. Para sacar el arte del aseo. Sacar catapultas. Y de esa manera avanzar ahí. Vamos a hacer eso. Matemáticas. Sacamos catapultas. Y vamos a quedar de ahí. Sacamos caballería pesada en todos lados. Así empezamos hasta acá a ganar potencia de ataque. Más que la defensa que nos puede ofrecer un oplita. Bien. Ok. Voy a reforzar este sector. Voy a mandar soldados ahí. Ahí estamos. Ambracia. Estamos acá en Roma. Cerca de lo que sería la península itálica. Bien. Voy a fortificar esto acá. Tenemos esto ahí. Tenemos maronea. Esto lo vamos a seguir enviando a Sinope. Y tenemos acá la posibilidad de ya sacar la caballería pesada. El tema es. Dividir la población en sectores para sacar escudos. Acá podríamos ver. Por ejemplo. Este hacia acá. Sacar más escudos y generar caballería pesada de una. La caballería pesada ataca 5. Defiende 2. Es excelente. Pero claro. El oplita lo que tiene es que defiende 3 y ataca 3. Está bueno. Sacrificó un punto de defensa por 2 de ataque. Está muy copado. Pero claro. También hay que saber cómo movernos con la caballería pesada. Acá voy a fortificar por ahora. Vamos a dejar fortificado. Esperamos la curación. Esperando en el bosque. Fortificamos este oplita acá. Que es un sentinela. Y vamos a por Chipre. No sé por qué este va para allá. Ah, creo que lo mandé yo a Corinto, ¿no? No, este es el de Corinto. Bien. Ojo que los oplitas son buenos. Pero el inmortal... Si no lo agarramos en mucha ventaja defensiva. Nos faena, ¿eh? Deberíamos acá ganar nosotros. Por terreno. Por terreno. Por fortificación. No sé cuál es el cálculo que usa el juego, pero no. Bien. A ver. Tenemos tres oplitas. Acá qué corno tenemos. Bien. Vamos a ir acá. Templo en nueve turnos. La caballería creo que no la puedo sacar. No. No hay conexión con las ciudades. ¿Podría ser a la producción? No. Esto es para matar ciudadanos. Debería sacar la república para gastar dinero. Esto lo que voy a hacer es esto. Esto lo voy a fortificar. Esto lo voy a mover acá. Bien. Y podríamos ya atacar Sinope. La idea sería en realidad... Bombardearlos. Pero claro. No tengo la tecnología. Tengo 25 de dinero por turno. Podríamos aumentar. Tenemos unas ganas. Pérdidas de menos 4. Y no está mal. Vamos a dejarlo ahí. A ver. Oplita, oplita. Trabajador. Bueno. Estas oplitas acá la verdad es que tampoco es que me ayuden mucho. Yo acá la verdad mejoraría lo que es el comercio entre ciudades. Se empezaría a mejorar quizás el nivel de vida de este sector. ¿Ven? El oplita en Diracchio. Sí. Para más adelante me puede llegar a servir. Pero por ahora... Sinceramente prefiero mejorar un poco lo que es la estabilidad social. Con el juzgado. Etcétera. Bueno. Uf. Dios. No sé qué hacer. Porque el ataque es raro. Aparte, tengo a los inmortales encima. O sea. Voy a hacer un ataque acá. Pero voy a tener un sándwich de inmortales. Lo que podría hacer es avanzar. Les no están fortificados. O mandar refuerzos de Ancyra. Acabo de guardar la partida. Así que podría cargar en caso de generar un problema. Vamos a atacar a Sinope. Es un lancero fortificado. No le debería ganar. Bien. Queda un lancero más. Genial. Este no sé a dónde va. Amaronea directamente. Bien. Fortificamos Corinto. Ok. Bien. Desembarcamos acá. Hermoso. Construimos acá. Y tenemos los tintes y el vino. Y este lo vamos a dejar acá. Ahí medio como en el cruce de todo. A ver, a ver, a ver. Pierdo. Bien. Excelente. 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 Pero me están recargando los soplitos. ¿Verdad? Bien. Hay que mandar de Ancyra. Acá hay demasiados inmortales. Habría que sanguchearlo. Este hijo de ni perra que no sé qué hace ahí. Hay que eliminarlo. Tres galeras, ¿eh? Tres galeras. Avanzan dos. Perse y Roma. Una alianza militar contra Cartago. Joder. Que no se me pudra con los romanos. Que no se me pudra. Este malnacido hay que atacarlo. No sé por qué está acá jodiendo. El tema es que no lo puedo atacar porque no tengo fuerza militar. Fuerza de ataque. Fuerza ofensiva. No sé por qué salió un lancero así ahí. No sé si el espionaje... A ver. Vamos con Persia. No, no le puedo hacer nada. Una embajada con los esitas. La verdad que no estaría mal. Para empezar a... Ahí está. Vamos a salir de acá. ¿Qué tienen los esitas? Creo que nada raro. Consejo tribal. Lanceros. A ver, pero podríamos... A ver. Podríamos ir a diplomacia. Esitia. Un trato. Alianza contra los persas. ¿Qué necesitáis para esto? Vino, hierro y mapamundi. 90 dólares. No es demasiado. Y no es que los esitas me ofrezcan un ejército gigante. O sea, son tribus tiradas por todos lados. Bien. Anzira entonces. Acá. Avanzar sería lo ideal. No, pero hay que fortificar. Este tipo lo voy a activar. Fortificamos este. Atacamos esto. Me va a ganar por costo de finalista. Definitivamente. Este lo tengo que fortificar. Bien. Corinto. Bien. No quiero sacar de Anzira porque es medio... Aparte están los inmortales ahí. Acá no sé si... A ver, oplita, jinete. Bueno, el jinete puede servir. Más que nada para molestar. La verdad que el jinete... Ah, no me fijé si me podía mejorar. Bueno, ya está. Podríamos empezar a avanzar acá, eh. Activar a todos. Vamos a avanzar sobre... Icoño. Son cinco oplitas. Bien. Y acá vamos a fortificar este lugar. Acá movemos a este sector. El colono lo mismo. Hacemos ciudad. Tenemos chipre para nosotros. Bien. Avanzan los inmortales. Ganamos el primero. Avanzan sobre... Tropas pertrechadas acá. No sé por qué me ganan. No deberían, en realidad. Es estúpido. Tropas pertrechadas en bosque. Complita. Con tres de defensa no deberían ganarme. Pero me ganan. O sea, no hay mucha explicación. A ver acá. Debería ganarle yo de acá a la china. Ahí está. Lo mismo acá. Solo por el nombre debería ganarles. Aún así no les gano. Es decir, no logro entenderlo. Me atacan en planicia yo en bosque con 25% de defensa y no les gano. No, no lo entiendo. Es sacar caballería y pesar a lo loco y ganar con eso. Y obviamente catapultas. Sacar catapultas no es fácil. Bien. Cuatro turnos. Dos, seis turnos. Es demasiado seis turnos. La verdad prefiero los cuatro turnos de la hoplita y tener defensa y fue. Bien. Vamos hacia acá. Lo que pasa es que apostar todo a atacar acá tampoco es que sirva. Voy a atacar a este. Tengo el jinete. Podría utilizarlo. ¿Es un lancero o no? Es un inmortal. A ver. ¿Por qué Maronia no tiene nada pertrechado? Parece raro. Bizancio lo fortificamos. Jinete. Sin turno. Debería despertar un par de hoplitas. A ver. Voy a ver si puedo sacar un par más de hoplitas. Y atacamos hinope con eso. De los inmortales. Ahora hay que aprovechar y atacarlos. Bien. Hoplita en cuatro. Tenemos acá esto disponible. Vamos a ver si puedo atacar y coño rápidamente. Bien. Acá fortificamos a este y construimos la ciudad. Acá debería decir Ciprus. ¿No? Ahí está. Bien. Genial. Vamos con el puerto, obviamente. Ok. Bizancio. Ay, Dios mío. Qué cosa difícil esto. Guardamos acá. Persia 6. Ahí está. Y vamos. ¿Qué pasa? Vamos a fortificar esto. Egipto y Cartago. Una alianza contra Roma. Egipto guerra a los romanos. Uy, Dios. Debería ganarle yo acá. Tiene uno de vida. Y yo cuatro. Y estoy... Bien, le gané, pero me reventó a patadas. Acá me gana ese. Se retira. Genial. Acá debería ganar yo por terreno. Pero no. No gano yo. No entiendo. Nunca voy a entender acá. Acá debería ganar yo por terreno y por la vida del otro. Pero no. No gano yo. No me pregunten por qué. Voy a esperar a sacar la caballería. Tiene demasiado tiempo de salir. Bien. Y Citi y Roma. Una alianza contra Egipto. Y Citi agarra a los romanos. No te puedo creer. Monarquía. No. Acá construcción. Creo que era. Oh, Dios. Se empieza a pudrir todo encima. Justo cuando estaba a punto de salir. Qué malnacidos hijos de perra. La caballería, loco. No te la puedo creer. Y el gran faro. En serio. Bien. Pasa que asignar recursos al entretenimiento me parece una estupidez. Vamos a atacar a este. Adiós. Ahí vamos. Este jinete lo voy a traer acá. Bien. Y acá avanzamos sobre Iconio. Creo que es viable atacarlos ahora. Voy a guardar y voy a probar atacarlos. Percia 7. Bien. Vemos qué onda. Me gana él. Creo que me gana él. Acá sí me gana él. Hijo de perra. Toma de posesión un nuevo gobernador. Genial. Tomamos una ciudad. La verdad que casi sin despeinarnos. Murallas de una. Bien. Trabajador capturado. Automatizamos. Uy. Deja de un turno. Para, 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 para. Dejen de moverse. Denme un turno. Porque se me pudre. Bien. Bueno, gente. Salió bien este, este capítulo. Espero que sí. La idea es tomar Sinope. Tarsus. Obviamente Tarsus está muy sencillo. Tiene una ciudad de nivel 1. Acá quizá el problema también sea la población. Es una ciudad bastante desarrollada. Y el problema de los inmortales. Ya cuando salga la caballería vamos a poder hacer bastante daño. El problema es que, claro. La caballería tarda en salir. Gasta mucho recurso. Tarda en llegar. Tampoco es que me sirva de algo a mí hacer acá. Podría ser un cuartel, por ejemplo. Acá. O está hecho. Musoleo de Mausoro. Bien. A ver. Lo voy a hacer en alguna ciudad de por acá. En Dirraquio. Creo que Dirraquio. A ver. 20 turnos. Sí. Olvídate. Bien. Y si sacamos todas estas maravillas sería un golazo. El tema es que tengo todos los idiotas rebelándose. Vaya a saber por qué. Y me detiene bastante. Gente, gracias como siempre por acompañarme. Nos vemos hasta el siguiente capítulo de este escenario de Civilization 3. La expansión de Roma. Recuerden que vamos a jugar todos. Así que seguramente pasaremos al siguiente que era la caída de Roma. Y me parece que había para elegir a los godos. Es una imaginación mía. Después vamos a ver bien qué elegimos. Pero estoy ansioso por jugarlo. Gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!